Sí, la verdad que se hizo un poquitito más largo de lo previsto, pero bueno, está el sueño cumplido, así que la verdad que más que feliz. Un aleno, decíamos desde mucho tiempo, poder ampliar el local y brindarle más comodidad a las clientas, ¿no? Exactamente, es un proyecto que hace varios años que lo teníamos previsto, pero bueno, por un montón de cuestiones personales y demás, no lo pudimos hacer. Así que bueno, decidí hacerlo en esta época del año porque siempre es o febrero o julio, que por ahí son los meses de recambio de temporada. Y bueno, decidí, perdón, febrero o agosto, lo hice en agosto, así que me fue casi el mes entero cerradito. Pero bueno, ya ahora tenemos las puertas abiertas y con el local renovado y más amplio para que estén todas un poquitito más cómodas. Bien, la dirección es la misma, así que invitamos a las señoras a que se acerquen. Exactamente, Alma Fuerte 625 van a ser atendidas como siempre, la colección de este año está preciosa. Ahora si vas a ver vos con las cámaras un paneo, vas a ver los colores, que es una gama bastante amplia de colores, como nos acostumbramos en verano. Así que hay propuestas para todas. Muy, pero muy variada la moda y los colores también. Así que con todo gusto las espero todas. Bien. Nora, ya, bueno, obviamente las colecciones nuevas, ¿de qué marcas, por ejemplo, pueden venir las señoras y encontrar aquí en Verde Esmeralda? Mirá, todo lo que es, por ejemplo, va a haber un sector que es todo lo de las taguas, después bueno, City como siempre, Mierta Armesto, Roxana Messiano, se incorporaron marcas nuevas, como ves, una marca de Córdoba. Hay varias marcas nuevas que yo todos los años incorporo alguna distinta, así que la verdad que van a encontrar lo que quieran. Es una fecha especial donde hay muchos eventos, como las cenas del centro comercial y todo lo que es cenas de promociones y demás. Así que hay ropa para todo, mucho vestido, pantalones en todos los anchos, como siempre. Así que con todo gusto las vamos a atender como están acostumbradas. Claro, y con el local más amplio, los probadores también, bueno, para poder medirse absolutamente todo, así que solamente tienen que venir y ya empezar a buscar algo de la nueva colección. Exactamente, se cambió también el lugar de los probadores, vos ya si vas a hacer un paneo van a verlo y si no vengan personalmente, así lo conocen, pero sí, van a estar muchísimo más cómodas porque justamente el sector de probadores se modificó y se amplió un salón más, así que más cómoda seguro. Bien, bueno, Nora, felicitaciones entonces y bueno, que las señoras se vayan acercando. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto tengo muchísimo que agradecer a la arquitecta Vanessa Márquez, a los albañiles, pintores y a todos los que han colaborado para que esto sea realidad. Y bueno, para mí realmente es un sueño cumplido, era un proyecto que teníamos con mi marido, ya no me pudo acompañar, pero bueno, lo pude lograr, así que realmente me siento feliz de haberlo hecho. ¡Gracias!